Y así suena mi región musical Para empezar a cantar, pido permiso primero De un caso que sucedió, allá en Panix, la Huaca Hubo tristeza que marca, una vida lamentada Movimentado por el pueblo, Juárez, Mendoza, L La mala suerte empezaba, por el año 2004 Era en un mes de mayo, una tragedia llegó Dispararon a matar, a Fidel Mendoza Orocio Muy malherido quedó, y también con una tía Lo defendió su hermano Marco, ahí se armó una balacera Juárez no quiso más broncas, y como él no era de pleito No quiso tener problemas, todo iba bien en dos años Pensaba que se acabaron, pero todo comenzaba Después los mismos cobardes, le mataron a su hermano Siria Comendos Orocio, un 7 de marzo del 2006 Y van los saludos, para los hijos e hijas de Juárez Mendoza Allá en la Unión Americana Al llegarle la noticia, Juárez cambió de opinión Su sangre se calentó, sus hermanos en unión Comenzaron a vengar, el tío García apoyó Por ahí en el mismo año, unos fueron detenidos Y otros en el mismo instante, lo mataron sin piedad De todos quedaban dos, que más tarde se les cayó De los dos que andaban sueltos, una segunda ocasión Intentaron darle muerte, a Fidel llegando a herirlo Se empezó otra balacera, y los cobardes huyeron Como a tercera ocasión, le cayeron a Fidel Muy cerquita de su casa, quedó herido otra vez Pero no pasó a mayores, no pudieron los cobardes Parecía de acero el hombre, los contrarios se rindieron Ahora fueron con la ley, para refundir a Juárez En la cantina del pueblo, lo arrestaron los judiciales 29 de noviembre, del año de 2011 Arrestaron a Fidel, ahí estuvo por dos años No lo dejaron sus hijos, buscaron un buen abogado Y así salió baja confianza, les dejó el corrido Del mentado Juárez Mendoza 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 Mendoza